¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a hablar del mes de la niñez? ¿Cuando hay festejos? Queríamos tenerte para que nos cuentes de qué se trata. Bueno, muchas gracias. Bueno, te cuento, estamos organizando ya hace un tiempo, inclusive hasta te diría que es un trabajo de heredado que había empezado a trabajar Ariel, Ariel Manning, mi antecesor en Cultura. El trabajo que se está haciendo con vecinales, a través de lo que se ve del presupuesto participativo, empezaron a surgir algunas cuestiones y de las vecinales surge la idea de este año hacer un festejo conjunto con la municipalidad. Ah, surge de las vecinales. Una idea que empezaron a plantear las vecinales. Hemos tenido años que teníamos que planificar, tomar el plano del mes y decir, bueno, este sábado le toca tal vecinal, este domingo tal, este guardámelo porque es para la muni. Esta vez surgió y la verdad que es importante porque es un aporte también que hacen los vecinos al Tesoro Municipal porque antes era colaborar con cada uno de esos eventos. Y bueno, nos centramos en todo esto. Había una coincidencia con una fecha que había planteado del Centro Comercial, así que nos sentamos, dialogamos y en 15 minutos solucionamos todas las cuestiones. Así que el domingo en los hípicos recreativos, la convocatoria es a partir de las 2 de la tarde. Las actividades en el escenario van a empezar a las 3 aproximadamente. 3 de la tarde. Abre el mago Merwin con su show de magia. Que tanto le gustan a los chicos, ¿eh? Exactamente. Ahí estamos viendo el flyer. Y un show teatral que es la máquina del tiempo. Un show que tiene mucho y estuvo ensayando Merwin, vamos a hacer un nombre artístico. En Casa de la Cultura en estos días. Y también un aporte del Centro Comercial, como se ve ahí en el flyer. La Kermés del Chapa y el Colo, aportado por el Centro Comercial. Las vecinales no solamente tiraron la idea, sino que están aportando desde talleres recreativos que va a haber, los típicos stand de nuestras ferias. Va a haber uno para cada vecinal. Va a estar el Centro Comercial con su stand. Los stand de la Feria de los Chicos, que van a estar a continuación del mago Merwin. Y en los stand de las vecinales va a haber desde planchas de torta para entregarle a los niños. Algunas vecinales van a llevar disfraces. Otras van a llevar juegos, los típicos juegos. La Kermés va a estar el inflable, el metegol de la Muni. Así que vamos, tenemos muchas cosas para poder disfrutar este domingo a partir de las 2 de la tarde. Es una propuesta muy abarcativa. Se llena, ya te voy a decir. Sí, sí, sí. Va a estar colmado. Si el tiempo acompaña, aparentemente sí. Aparentemente sí. Va a estar muy lindo la jornada. Hace dos o tres días parecía que iba a ser 26, 27 grados. Hoy está en 21. Se acomodó perfecto. Viene bajando. Pero que se quede ahí en 21 y estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Flavio, laburando con todo tu equipo, me imagino. Laburando con todo el equipo de celebraciones, de todos estos eventos, celebraciones. Me quedé con el título anterior de coordinador de cultura y celebraciones. Con toda la organización de los eventos. La verdad que es un equipazo que acompaña, que empuja, que siempre está en el detalle de absolutamente todo. Porque hay que estar en el detalle. Sí, sí, sí. Hay mucha gente. Además, el lugar ha caído bárbaro. Es un lugar que le gustó mucho a la gente. Y me parece que la MUNI no tenía por allí ese lugar que hoy te permite Ípicos Recreativos. A mí me gusta decir, y es una cuestión que siempre lo hablamos con el intendente, cuando se hacían los encuentros en los barrios, era de que los vecinos se apoderen de los espacios públicos. Y creo que en Ípicos está pasando eso. Porque si no hay actividades de la MUNI, la gente va igual ahora. Y ves más familias, porque antes siempre fue una plaza, un espacio para los chicos, para los más jóvenes. Y ahora encontrás a los jóvenes, y encontrás a las familias que se van con la reposera, hay o no hay actividades de la MUNI, están disfrutando de ese espacio. Que hoy nos pertenece por este convenio que se hizo con el Club Libertad, por un año a todos los hunchalenses. Flavio, y obviamente la familia puede llevar todo, ¿eh? Sí, sí. Porque está bueno llevarse los sillones, el mate, todo lo que se pueda. Sí, sí, sí. Totalmente. También vamos a entregar chocolatadas para los niños y niñas. Así que, como vos dijiste, completo. Y desde las 2 de la tarde y hasta más o menos 5... 5 y media, 6. Para que después no empiece... Cuando finalice ya la carmes del Chapa y el Colo, vamos a estar cada uno volviendo a su casa. Puede pasar lo que pasó el 9 de julio. Sí. Que la gente estaba llegando a las 5 y media cuando estaba el último número. Vos estuviste en el público, estuvimos un rato ahí charlando. La pasamos muy límite. La gente seguía llegando, porque el día acompañaba. Si el día acompaña, y nos quedaremos ahí un rato, pondremos música, algo vamos a hacer. Y vos lo coordinaste muy bien desde el escenario, ¿eh? Muy bien. Se nota la cancha, ¿eh? Se nota la cancha, se notan los escenarios, ¿eh? Ahí, bueno. Fabi, anotemos que al señor lo tenemos que traer después por la música, ¿eh? No por su función pública. Flavio, y me imagino que, porque la idea con esto de los cípicos recreativos era estirarlo hasta fin de año. Exactamente. Que haya actividades... Va a seguir habiendo actividades. Va a seguir habiendo también. Sí, sí, sí. Ya están laburando con eso también. Estamos laburando en un calendario de actividades enípicos, organizando los distintos eventos que se vienen, porque se vienen los distintos eventos hasta los protocolares. El 17 de agosto, el 19 de octubre, tenemos mucho trabajo. ¿Qué agenda cargada? Es una agenda, la de cultura y la de las celebraciones, es una agenda... Por ahí parece que no, pero tenés, empezás, que tenés abril, mayo, junio, julio, agosto, niños, septiembre, primavera, octubre, el aniversario de la ciudad, noviembre, día de la tradición, diciembre... No es que me lo sé de memoria, el calendario de celebraciones. Y además es en un lugar donde estás expuesto, porque organizás un evento y si algo sale bien, como viene saliendo, tenés los aplausos. Pero si fallás en algo... Y bueno, pero es parte del trabajo también. El cuidar primero que salga todo bien y cuando sale alguna cuestión, alguna equivocación, algún horror, dar la cara y explicar los por qué las cosas no salieron como uno lo planeaba, básicamente. Y la convocatoria entonces la están haciendo ustedes, la está haciendo el centro comercial y también la están haciendo las vecinales. Obviamente que las vecinales, seguramente los chicos de las escuelitas de fútbol también van a ir, la gente de los talleres de las vecinales van a ir, estuvimos comunicándolos con los clubes para que también inviten a las niñas y los niños que participan en las actividades de los clubes. Así que vamos a tener una gran convocatoria y vamos a pasar un día fantástico. Además de música, escenario... Música, escenario, lo de siempre. Siempre, como te decía, Merwin con su show de La Máquina del Tiempo, Chapa y el Colo y todas las vecinales con todas las actividades que van proponiendo, pintura artística, me voy acordando de cosas. Sí, 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 está bueno. Hay muchísimas, muchísimas. Y bueno, y fueron a dos seguros, porque Merwin y Chapa y el Colo es impresionante. Pero son nuestros, aparte son nuestros. Es impresionante. Son nuestros. Son nuestros. Son nuestros. Porque tienen un imán. Sí. ¿Cómo lo logran? Sí. Es impresionante lo que hacen. Yo tengo una hija de 12 años y todavía sigue disfrutando como la primera vez que lo vio a Merwin, lo sigue disfrutando como la primera vez. Está bueno eso que decís, porque generalmente los chicos lo ven en los cumpleaños y demás, pero se quedan ahí como siempre tiene algo para llornarse, algo nuevo en el Mau y Chapa también. Y Chapa y el Colo son increíbles. Aparte son dos amigos muy entrañables que la verdad que hacen un trabajo que ya desde su profesión acompaña a las niñas y a los niños. Y haber encontrado esta beta de poder celebrar con los chicos, trabajar con los chicos desde el lado de la diversión es genial. Flavio, otra vez la invitación, ya como para despedirte, el horario, que la gente vaya llegando, a qué hora. A las 14 nos empezamos a encontrar ahí en los hípicos recreativos y después a partir de más o menos las 15 empieza el show del mago Merwin con la máquina del tiempo, termina el show de Merwin, vamos a tener algunas actividades del área de promoción de derechos. Ahí cortito y después sigue la quermés del Chapa y el Colo. La invitación está hecha para disfrutar de esta jornada que seguramente será inolvidable para los más chicos, para las más chicas y llega el mes de la niñez y la municipalidad en conjunto con el centro comercial y con las vecinales están organizando este gran evento. Flavio, te agradezco la invitación y que sea un éxito, que sea un éxito como seguramente será. Esperamos que sí. Muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias.